Nueva escalada en el conflicto diplomático entre España e Israel. Tel Aviv ha retirado a su embajadora en Madrid, Rodica Radiangordon, de forma indefinida, escalando así la crisis diplomática con nuestro país. Poco antes también había convocado a la embajadora española en Israel en forma de reprimenda por las palabras que ha pronunciado hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en las que esta mañana en una entrevista hablaba de dudas sobre si Israel estaba cumpliendo el derecho internacional humanitario. El gobierno israelí ha respondido calificando las declaraciones de Sánchez de vergonzosas. El movimiento de Israel significa que la diplomática dejará temporalmente su puesto en Madrid para acudir a Jerusalén a verse con su ministro. Puede que regrese después o puede ser el primer paso para una represalia diplomática sostenida en el tiempo, dejar vacante el puesto de embajador y la delegación diplomática en manos de un encargado de negocios o lo que significa un rango menor.